Bien, hoy hemos construido ya nuestro proyecto de una grúa usando este software llamado Lego Digital Designer. Nuestra grúa es una máquina que utiliza varios elementos, como pueden verlo aquí, muchos elementos, como engranajes, tornillos, tenemos también vigas, ladrillos, ruedas, polea, una polea fija. Con el objeto este de subir justamente materiales en forma horizontal o también de girarlos en forma vertical hacia arriba. La grúa que hemos construido se realizó utilizando los siguientes elementos. En esta base hemos usado cuatro ruedas, las vigas de uno por dieciséis, cuatro, ladrillos, una placa. Pero lo fundamental está aquí en el brazo, ¿no? Donde consta de una caja de engranajes, dentro del cual tenemos un eje en el que hemos insertado un tornillo sin fin, el cual está en contacto con este engranaje de 24 dientes, estableciéndose una relación de 24 a 1. Asimismo, aquí tenemos una polea fija, el cual va a servir para levantar justamente los objetos en forma de abajo hacia arriba, ¿no? Y bajarlos también. ¿Cuál es el objeto de que hemos usado esta relación de 24 a 1? Justamente para que la relación de potencia, en cuanto a potencia sea mayor, 24 veces más potente. Cuando este tornillo gira 24 veces más, este va a girar uno, el engranaje. Eso es en cuanto a velocidad, o sea, la velocidad es mayor, pero menor, pero la potencia es mayor. Eso es nuestra grúa construida en base a todos estos elementos del Lego digital.